Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que abandonen el territorio haitiano por la inseguridad y la falta de combustible. El gobierno de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Haití mientras sea posible debido al deterioro de la situación en el país caribeño por el aumento de la inseguridad y la grave falta de combustible que amenaza con limitar servicios básicos. La embajada norteamericana en Puerto Príncipe ha emitido una alerta en la que teme que a corto plazo escaseen la atención médica o los servicios financieros de telecomunicaciones. También avisa de una posible limitación en las opciones de transporte tanto público y privado. De hecho, la embajada asume que será improbable que pueda ayudar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Haití si se cancelan los vuelos. Dice la nota de prensa de la alegación norteamericana que hay disponibles actualmente billetes en duelos comerciales. El gobierno de Estados Unidos ya recomienda en líneas generales no viajar a Haití, un país que se ha visto sacudido en el último año, como saben, por una sucesión de crisis políticas sociales y económicas. Ya los grupos armados han interrumpido el suministro de combustible y limitan la movilidad por carretera. Ahí está. Estados Unidos siempre se preocupa por sus ciudadanos, estén donde estén. Eso es algo muy bueno, que una nación se preocupe por cada uno de sus ciudadanos. Ya ellos tienen un número estimado, me parece, de los ciudadanos que están en Haití. Ahora, ¿qué buscas? No, o sea, independientemente hay negocios entre, o sea, Haití, perdón, tiene sus negocios, o sea, con Estados Unidos, con la propia República Dominicana, y entonces pues algunos de esos norteamericanos van para Haití a hacer negocios. O sea, es algo entendible. Incluso hasta en África pueden encontrarse, los países más pobres de África se pueden encontrar norteamericanos, que son por ahí que están haciendo negocios, o están en servicio de diplomacia, de inteligencia. O sea, cualquier, o sea, servicio. Igual también misiones religiosas. Exacto, sí, ese es otro punto. ¿Y qué ha pasado con las misiones religiosas y las ONG que ayudan para la pobreza, la educación? Hasta ahora no se ha sabido nada nuevo de ese caso. Lo único que se ha dicho, se ha dicho hace dos días en el listing diario, estuvimos viendo, de que aún continúan secuestrando. Si siguen secuestrando, y no se extraña esto, no se extraña, porque Estados Unidos, usted sabe que siempre con sus ciudadanos son, como en este caso, que hacen un llamado, entonces nos sorprende, de verdad que sí, nos sorprende de que Estados Unidos todavía no ha hecho las negociaciones correspondientes o correctas. O a la luz del público. Exacto. Porque puede ser que por abajo lo estén haciendo, pueden estar haciendo algo. Este tipo de noticias, ¿verdad?, cuando Estados Unidos dice que abandonen Haití, es porque ellos entienden, o nosotros entendemos, que Estados Unidos está por hacer algo en Haití. Y en espacios en donde yo participo, aparte de los osobrosos, en conversaciones también, y en diferentes medios de comunicación, pues se está hablando de una posible intervención de Haití. Pero Estados Unidos ha dicho que ellos no tienen que ver con la seguridad de Haití. O sea, en una situación que no se sabe bien hacia dónde va, o qué es lo que va a hacer la comunidad internacional con Haití, porque nosotros vemos como que ellos no están haciendo nada, pero están dando pasos de que posiblemente vayan a hacer algo. O sea, es todo confuso todavía con Haití. Y es una pena que todavía, bueno, la OEA se reunió hoy para discutir qué va a hacer con Haití. Eso es un, eso es algo positivo. Pero es una pena que todavía, después del año que han vivido los haitianos, pues todavía la comunidad internacional no tome una decisión sobre qué hacer con Haití. Es una pena, y más cuando tienen, ¿verdad?, ciudadanos de su país que están secuestrados por bandas armadas, que lo que quieren es el dinero. Ellos no están atrás de gente, no, ellos quieren dinero para seguir controlando o buscando poder dentro de Puerto Príncipe, la capital de Haití y sus zonas aledañas. Y es una pena que la comunidad internacional no se haya movilizado mucho más sobre este tema de Haití, a ver si ya prontamente, antes de que termine este mes, algo optimista de mi parte, pero a ver si antes de que termine este mes, pues hay una decisión sobre Haití sobre qué hacer con ello y ya, pues ver qué va a pasar, porque no se puede seguir en una situación en que un país, pues ya vimos en verano la situación que provocó en cuanto a la cuestión migratoria, que en Texas lo pararon a los haitianos que querían ingresar a Estados Unidos, una situación migratoria, haitianos que vinieron, que salieron desde Chile, desde Argentina, desde Perú, óyeme, desde para allá, del fin del mundo, a ir para Estados Unidos, es algo difícil y una situación de crisis humanitaria terrible, que ya, pues, no solo está afectando a su vecino inmediato, que es la República Dominicana, sino también al área de Centroamérica y el Caribe y también a Latinoamérica. Así es Villalona, y deben todos poner atención a este país, porque no hay autoridades, no hay policía, no hay militares. Hay policía, pero no hay militares, eso es lo que... Entonces deben hacer algo con ese país, porque imagínense ustedes, nosotros tenemos problemas y cada país tiene su problema. Entonces, que se reúnan y debatan lo que tienen que hacer. Yo sí me he encontrado extraño lo de los misioneros, que no han dicho nada públicamente, no se sabe si están trabajando en un rescate, pero deben hacer algo, porque yo me imagino la tensión que están viviendo esos misioneros, si están vivos, y los familiares ni se digan. Sí, pero también, como dice, Néstor, como dice Villalona, es posible, o cuando vienen a ver, hay una negociación, como dicen, por abajo, ¿verdad? Como decimos, es muy dominicano, porque cuando ellos están pidiéndoles ya que es la segunda vez que les reiteran que salgan de Haití, es como dice Villalona, es porque ellos vienen con algo. O sea, en caso de que estén aún asaltados todavía los misioneros. Sí. Cuando vienen a ver, ¿sabes que los Estados Unidos no son fáciles? No, Estados Unidos cuando se mete, se mete con fuerza, y a mí me sorprende, o sea, como te digo, a mí me sorprende, no solo Estados Unidos, o sea, la OEA que se reunió hoy, debió hacer rato reunirse, decir, mire señores, vamos a hacer esto, vamos a unirnos todos, a juntarnos todos, vamos a enviar unos cuantos militares cada uno, según su tamaño, y como hicieron aquí en el 65, que la intervención militar de Estados Unidos la disfrazaron de intervención de la OEA, y fundaron la Fuerza Interamericana de Paz. Bueno, hagan eso mismo con Haití. Exacto. Bueno, de hecho, hay mucha gente que está diciendo que es miedo, pero señores, ¿cómo va a Estados Unidos que es miedo? Pero, ¿le han metido mano a Irak? ¿Eh? Que explotan sin usted saberlo. Que puede estar cenado ahí, le explotan. ¿Cómo miedo? Dobran al equipo y explotan 10. Explotados. ¿A una pandillita de Haití? No, no creo. Y ese haitiano tiene que poner los pies sobre la tierra y recapacitar y soltar a esos misioneros, porque le van a dar con el cubo del agua. De hecho, también, en el día de hoy también, se escuetraron, creo que fue una 20 personas más. Oye. Y están pidiendo 500 mil dólares. Sí. Otro grupo. Sí, otro grupo, oye. Se escuetraron, sí. O sea, todo lo que yo veo de estos grupos es que ellos quieren, ellos secuestran por dinero. O sea, ellos no están secuestrando para matar gente. O sea, no se ha visto. Esos secuestros no se han visto, no se han tenido reportes de muertos. O sea, yo espero que no nos estén ocultando eso. Pero es lo que digo, o sea, es por dinero que están secuestrados. Porque si los matan, ellos mismos salen a decir que. Sí. Exacto. O sea, salen a decir si los mataron o no. Es lo que tenemos entendido que ellos pueden hacer. Porque eso es lo que hacen las pandillas. Que cuando tienen algo secuestrado, no hay un rescate. Entonces, lo que hacen es que lo anuncian que los mataron o algo. Bueno, pero imagínate. A esperar, entonces, ¿cómo termina este desenlace de Haití? Pero también, ¿qué dicen los ministros? Los que les gusta hablar de Caballá mucho, de Haití. No, el ministro de Exteriores. No, eso no va a decir nada. No, 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 el ministro de allá. El ministro de Haití. Sí, no se me olvidó el nombre ahora, porque el primer ministro es Ariel Henry. Entonces, él está en su país. Pero el otro, Claude Joseph, que fue el que comenzó todo el chisme con República Dominicana, que llegó hasta donde llegó, pues, ese no ha dicho nada. Pero Ariel Henry se va a mantener tranquilo en su línea, que es tratar de darle la estabilidad al país, un poquito de estabilidad, de aquí a lo que pase, porque de verdad ahora mismo Haití no está en condiciones para, o sea, no está en más condiciones de las que tiene para poder subsistir, y por eso pues necesita la ayuda internacional.